Estamos en Abismo Rec, somos Pablar La siguiente canción se llama Falla en el Tiempo Falla en el Tiempo Falla en el Tiempo Hemos llegado otra vez, el tiempo fue incorrecto Por un momento estuve perdido En la falla del tiempo yo solo respiro Te vimos, vimos, en un momento fuimos Ese par de locos que solo son amigos Siento este deseo del verte cuando menos No hemos llegado tarde, el tiempo fue incorrecto Lo siento este deseo del verte cuando menos No hemos llegado tarde, el tiempo fue incorrecto Siento este deseo del verte cuando menos No hemos llegado tarde, el tiempo fue incorrecto Siento este deseo del verte cuando menos No hemos llegado tarde, el tiempo fue incorrecto 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 Gracias.